La moda española es fantasía, es imaginación, es belleza, es originalidad, es mi trabajo y mi afición y mi vida. Soy de Madrid, de padre vasco y madre media andaluza. Soy de un pueblo muy, muy pequeño de Jaén que se llama Venta del Carrizal y somos como 300 habitantes. Yo soy de Vitoria. Soy de Málaga. La moda española para mí es el futuro yo creo. Yo creo que en España hay como mucho potencial y que lo principal es que nos lo tenemos que querer. Para mí la cultura en España es en gran parte la artesanía y sin duda España es un país precioso que debemos de explotarlo. Las mejores cualidades de España yo creo que es nuestra cultura, nuestra creatividad y nuestro buen hacer. Me gusta lo diferente que es el norte, del sur, del este, del oeste. Viajar por España es viajar por un mundo muy diferente. Si tuviese que decir qué es la moda lenta diría que es el futuro de la moda en sí. Primero yo creo que hay muchas cosas por lo que es importante. Primero porque va a la raíz realmente de lo más próximo de lo nuestro, porque es mucho más inteligente el consumo y porque es mucho más saludable la moda lenta que otras modas. Aparte de que las prisas no nos conducen a ningún sitio bueno, porque es una moda que nos hace pensar en lo que nos gusta y escoger. El reto más importante que tenemos es el producir justamente la moda lenta. Crear eso y producirlo y a la hora de producir es como te encuentras como en ese mundo en el cual te has complicado tanto económica como por tiempo. Pero sí que es cierto que lo estamos consiguiendo y cada vez la gente está más concienciada de que una prenda no puede ser de un día para otro, obviamente. Es fascinante, surge un poco de la falta de una plataforma digital que aunara todo el talento español y se encargará de la parte más difícil que es la venta, es la comercialización, es el dar a conocer, es la visibilidad internacional y nacional. Gracias a todos por estar aquí hoy apoyando el movimiento de moda lenta, apoyando a nuestros creadores y a nuestros artistas y que esto es hoy al principio. O sea que preparados para todo lo que viene.